3, 2, 1, acción Hola gente querida, soy Maluma Yohano Y quería escucharles hoy saludar a todas las bellas Que me siguen, para vos Ese tema va Música vuestro Están pegándose de cordín De mi casa, todos nos recorren Mano, de mano, de dedo, dedo Escapamos, punto, no toca es Vamos pa' la playa, de rodaje de alma Cierta la pantalla, de rodaje de madalla Cierta la cabine, cierta la cintura Siempre se desea, el pecho de tuya Luz al vento, contento Contenta la, al viento Luz al vento, tentento Dato la, al viento Bueno gente querida, sigan la pagina De los cachivaches y la rioja Gente querida Los estamos despidiendo Porque siga otro artista en la rioja Y se va Maluma Riojano de gira Sigan la página de cachivache No dijiste que sos Maluma Riojano ¡Qué se ha dicho! No, vamos otra vez Acción Hola gente querida No, ya está terminando Acción Bueno, sigan la página de cachivache Soy Maluma Riojano, chau Drop it